Bienvenidos a más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia. Efectivamente, noticia de ultimísima hora, ultimísima hora, un auténtico, en mi opinión, bombazo. Y es que se van a presentar tres querellas, tres querellas, por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra el gobierno de Pedro Sánchez, contra Fiscalía y contra la Agencia Tributaria. La más importante, en mi opinión, es la que va contra el gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a ver hasta dónde puede llegar, que por supuesto puede llegar hasta el propio Pedro Sánchez, también la de la Fiscalía. Esto lleva penas de cuatro años de cárcel. Es grave, ¿no? Gravísimo lo que se ha hecho. Vamos a ver también los comunicados del Consejo General de la Abogacía y del Colegio de Abogados de Madrid. Ya, siempre me decís, no, es que no acaba nunca la cárcel. Vamos a verlo, vamos a verlo, porque tanto va el cántaro la fuente que acaba por romperse. Bien, ya sé que me decís que al final ningún político va a la cárcel, pero esto no es así. Haced un poco memoria. Fijaos, había un tal Rodrigo Rato, que parecía que era Dios, y pasó de ser ministro a ser presidente de Bankia, a dar con sus huesos en la cárcel. Acordaos de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, de Bárcenas, y por ejemplo, de los ERE, aunque ciertamente Griñán no ha entrado en la cárcel, que debería entrar, lo está dilatando. Sin embargo, hay 12 altos cargos del Partido Socialista en prisión ahora mismo, por el caso de los ERE. Aquí, en el caso del PNV, de Miguel también. Hay muchos casos en los cuales se acaba en la cárcel. Acordaos de Junqueras, ese también acabó en la cárcel. Cierto que luego se le indultó, pero estuvo cuatro años. O sea, al final sí que muchas veces los políticos van a la cárcel. Otra cosa es que no van todos los que tendrían que ir, porque claro, si fueran todos los que tendrían que ir, estarían las prisiones llenas. Vamos, eso sería tremendo. Ojalá fueran todos. Pero lo que ocurre con este gobierno que tenemos, que está, vamos, infringiendo la ley constante y continuamente, y haciendo de España, pues, su cortijo, lo que pasa es que tanto va a alcanzar a la fuente que al final acaba por romperse. Entonces, si cometes tantos delitos, alguno puede ser que acabes pagando por él. Y esto puede ser el caso, como yo tengo otros querellas y otros asuntos que ha habido y que sabéis que ahora mismo tengo yo metidos, o tienen metidos otras personas, ante el Tribunal Supremo. En este caso, vamos a comentarlo ahora, se van a meter tres querellas. Está confirmado. No va a ser el mismo abogado que le ha estado llevando hasta ahora a la pareja de Díaz Ayuso sus temas. Se va a ir a un despacho más especializado en temas penales. Por eso el abogado dijo el otro día que él no iba a presentar las querellas. Es el motivo. No que no lo vaya a hacer la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Bien, tres delitos de revelación de secretos. Fijaos, bueno, esto va a salpicar, se va a querellar contra la ministra de Hacienda, que es curioso. Bueno, vamos a ver primero eso. Es curioso como primero revela los secretos y luego lo niega. Vamos a verlo. Está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. ¿Es qué? Diciendo los medios, la información sobre el novio de Ayuso, que está faltando la protección de datos con lo que dijo. Con lo que dijo yo no he dicho nada. O sea, ha sido... Que yo no, 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 que eso ha sido una publicación de los medios de comunicación. ¿Quiere decir que usted no ha hecho la información sobre el novio de Ayuso? No, absolutamente ninguna. Ya la habéis oído. Donde dije, digo, digo, Diego, que se dice, luego qué miedo tiene. Ya habéis visto al final que me dice, no, no, yo no he dicho nada, porque ya es cuando se había enterado de que podría ser que le pudieran meter una querella por revelación de secretos. Y fijaos que no es una cosa baladí. Sí, artículo 417 del Código Penal. La autoridad o funcionario público, en este caso estaríamos hablando de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y también de la fiscal de Madrid, que, sin embargo, por toda la información que hay, habría sido ordenada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y en ambos casos, yo no me creo que lo hagan motu proprio, en ambos casos seguro que había sido Pedro Sánchez el que les habría dado instrucciones. Por tanto, si esto sale, también sería condenado. Pedro Sánchez, al final, sería el inductor como mínimo. Y también tendría que sufrir estas penas. Fijaos, insisto. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su cargo u oficio y que no deban ser divulgados, puede tener una pena de inhabilitación de 1 a 3 años y, si se trata de secretos de un particular, las penas de prisión serán de 2 a 4 años, aparte de la suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Estamos hablando de hasta 4 años de cárcel, aparte de la inhabilitación. Esto es algo, obviamente, gravísimo, ¿no? Lo que se ha hecho es gravísimo, o sea, no se puede hacer. Fijaos lo que ha dicho el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que os dejo abajo el enlace al comunicado. El comunicado dice, considera el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid de extrema gravedad la revelación de datos de conversaciones de un abogado con fiscalía y tomará las medidas pertinentes en la Junta de Gobierno del próximo lunes, incluyendo, por supuesto, la posibilidad también de iniciar acciones penales. Lo explica claramente. Y también el Consejo General de la Abogacía, os dejo también abajo el enlace, ha hecho una declaración institucional en defensa del respeto a la confidencialidad de las comunicaciones en los protocolos de actuación. Y dice que considera también de extrema gravedad lo que se ha hecho por la Fiscalía contra don Alberto González Amador y que la difusión del contenido secreto de comunicaciones, correos electrónicos, etcétera, intercambiados entre el Ministerio Fiscal y la defensa de un investigado supone una clara vulneración de la garantía de confidencialidad en las comunicaciones entre las partes que este Pleno rechaza y condena. Esto, como vemos, es algo gravísimo. Y es algo que es que está haciendo este gobierno sanchista de una manera absolutamente desmedida. No solamente ha parasitado las instituciones del Estado, sino que está utilizando todas con fines políticos y partidistas. Y luego Pedro Sánchez lo único que hace es poner el ventilador y hablar como el otro día que daba auténtica vergüenza de una foto de Núñez Cijo sacada hace un montón de años cuando tiene a Begoña Gómez, que está hasta el cuello y ha salido una nueva información. Ya sabéis que se la pretendía pagar 40.000 euros al instituto de empresa ese en el que estaba Begoña Gómez por un patrocinio justo cuando se produjo el rescate de Aeroeuropa. Ya sabéis que pertenecía a Globalia por parte del gobierno. Rescate que es curioso porque ahora Aeroeuropa se puede vender por 500 millones a Iberia y sacar un beneficio tremendo. Todo es así, ¿no? Ya sabéis también el rescate que se hizo de Plus Ultra. Y al final lo que ocurre con todo esto es que las cosas que hace este gobierno son absolutamente sangrantes y muchas de ellas ilegales. Algunas no se llegan a conocer, como las maletas de Delsi, que al final si no te cazan con el carrito de los helados, como vulgarmente se dice, pues bueno, si no se abren las maletas y no se ve que hay un montón de dinero, pues bueno, todos podemos sospechar lo que queramos. Pero hay cosas que se hacen y que da constancia de ellas, como por ejemplo esta revelación de secretos porque se ha hecho ante las cámaras, por una parte por María Jesús Montero y por otra parte se ha hecho por Fiscalía con luces y taquígrafos. Y esto se ha dado instrucciones para que se haga por parte del Fiscal General del Estado, por un lado, y estoy seguro que por parte de Pedro Sánchez por el otro. Por eso entiendo que le puede salpicar. Y dicho esto, espero y deseo que paguen por esto, porque es un delito clarísimo. Yo no estoy defendiendo aquí a Isabel Díaz Ayuso, no estoy defendiendo tampoco al señor Gómez Amador o González Amador. No les estoy defendiendo por lo que hayan hecho. Estoy defendiendo el hecho de que en un Estado de Derecho, o con una mera apariencia de Estado de Derecho, las instituciones públicas deben cumplir con su cometido con objetividad. Y no deben ser instituciones al servicio del partido político en el poder, porque eso se llama dictadura. Efectivamente, se llama dictadura. Cuando las instituciones del Estado se utilizan por el partido político, por el gobierno, para avasallar y para aplastar a los contrincantes políticos, se llama dictadura. Y eso es lo que está haciendo el Sanchismo de una manera absolutamente exagerada. Mucho más de lo que se había hecho nunca antes jamás. Diciendo que siempre, obviamente, los partidos políticos en esta partidocracia quieren utilizar las instituciones del Estado en su beneficio. Pero ya lo de Pedro Sánchez es algo absolutamente exagerado. Espero y deseo que caiga en breve. Y vuelvo a insistir, tampoco es porque me emocione en absoluto que este niño es fijo. Pero creo que ahora mismo lo que necesita España como agua de mayo es que se vaya Pedro Sánchez ya. Y por lo menos que haya esa alternancia y un poco de cambio. Porque esto va de mal en peor. El absoluto desprestigio de todas las instituciones del Estado desde que está Pedro Sánchez es tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Y la crisis institucional, como no he visto nunca jamás. Bueno compañeros, un fuerte abrazo. Os voy a pedir un like como siempre. Haceos miembros del canal si queréis apoyarme un poquito más. Además que ya sabéis que con eso me podéis mandar mensajes por correo electrónico y contesto todos. Y bueno, es que todos no puedo contestar si no porque no me da la vida. Y bueno, pues eso. Haceos miembros. Como os digo, suscribíos con campanita si queréis que os avisen de mis vídeos. Un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.